La línea telefónica Jorge Hernández, quien desde temprano ahora estuvo reporteando, investigando y subiendo información a la página de Zona Franca sobre este accidente que de nueva cuenta paralizó el tráfico en la carretera León Silao, esta vez en ambos sentidos, la caída de un letrero de señalética vial. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, además con víctimas fatales, Jorge. Buenas tardes, Hernando. Así es, efectivamente un accidente, un choque dejó una mujer fallecida en el lugar y una más lesionada a consecuencia de lo que se presume la caída de la señalética de metal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Exactamente, Hernando, señalética. Jorge, ¿por qué cae el anuncio? Primero es el choque, luego la caída del anuncio o el anuncio provoca el choque, es lo que yo no acabo de entender. Mira, Hernando, las primeras informaciones indican que una camioneta se impactó contra un poste que sostenía la señalética de esa vialidad, luego esta cayó sobre un automóvil tipo Chevy que se encontraba circulando hacia la ciudad de Silao, al lado contrario a la ciudad de León, y este a su vez al tratar de evitar el impacto, Arnold, ¿no?, contra el poste, unas personas que momentos antes se cruzaron y que fue el motivo por el que la camioneta se impactó contra el poste para evitar chocar contra ellas, hace que sean atropelladas, atropelladas por el conductor o conductora del Chevy Blanco, Arnoldo. Bueno, Jorge, lo peor de todo es que ahí hay un puente peatonal a pocos metros de donde ocurre este accidente. Así es, Arnoldo, a unos 20 metros del lugar hay un puente peatonal que no fue utilizado porque ya las versiones apuntan a que las mujeres intentaron cruzar aquí el camino, ellas se encontraban hacia el lado de la carretera León-Silao, cruzan, se quedan en medio, una camioneta, por evitar impactarlas, Arnoldo, choca contra el poste, este cae, se parte a la mitad, y justamente cuando va cayendo hacia los carriles de la carretera que va hacia hacia la ciudad de León, pues es cuando el Chevy, por evitar prisionarse contra la misma señalética, no alcanza a frenar y alcanza a arrollar a las mujeres que se encontraban cruzando la carretera. Son dos mujeres, Arnoldo, en un principio se manejaba que la que había fallecido era una conductora del vehículo, pero sin embargo, Arnoldo, se pudo pues confirmar que estas mujeres, las dos iban a cruzar el camino y que incluso una de ellas, pues ya fue identificada como Rosa Buzo Hernández, vecina de la ciudad de León, específicamente de la comunidad de los sauces, Arnoldo. La otra persona, pues también lo acompañaba y ella fue canalizada a un hospital del municipio de salud en estado delicado, pues del mismo, ¿verdad?, de su salud. En las fotos que vemos, uno de los postes permanece intacto, el letrero está caído, roto por la mitad, ¿sería el otro poste el que está en la dirección de León, hacia Silao, el que fue impactado por la camioneta? Así es, Arnoldo, del lado derecho, como mencionas, se parte, es donde intenta el conductor esquivar a estas personas, tumba el poste y cae efectivamente del lado, pues donde, contrario a donde ocurre el accidente, donde se encuentra el Chevy blanco, Arnoldo. Está aquí un poco, hubo mucho tráfico en el zona, Arnoldo, ya que pues... Bueno, pues ahora esa carretera es súper transitada y en la dirección León-Silao el flujo en ese momento es muy importante, debió haberse generado ahí una impresionante fila, ¿no? Así es, Arnoldo, el tramo del boulevard aeropuerto, los tres carriles rumbo a la ciudad de Silao fueron cerrados y los vehículos que transitaban por aquí eran desviados por el... hacia la loza de los padres para salir al eje metropolitano y pues entrar a la ciudad de León por otros accesos, mientras que las personas que se dirigían a la ciudad de Silao, Arnoldo, fueron las que tuvieron más complicaciones, ya que el tráfico fue cerrado también a la altura del boulevard herradura y aquí pues estas personas tenían que encontrar otra desviación hacia lo que viene siendo el eje metropolitano, Arnoldo, pues también este cierre pues provoca también al menos cuatro horas aquí cerrada la circulación, pues en un hecho también lamentable, pues en donde, pues lo que pudiera ser la imprudencia y pues la falta de precaución, Arnundo, pues se corre con dos vidas aquí, en este hecho. Bueno, una mujer muere y la otra está herida, o las dos murieron. Sí, no, una mujer murió en el lugar, Arnundo, y la otra fue, estaba delicada de salud en un hospital del municipio de Silao. Es la pérdida de una vida y una mujer también delicada. Los conductores de los vehículos que se accidentaron, la camioneta y el Chevy, ¿esos están en buen estado de salud? Sí, de ellos su estado de salud es reportado como todavía estable, Arnundo, no están identificados estas personas o al menos no hay datos de ellos, pero se sabe que el proceso fueron llevadas varias personas aquí, pues testigos de los hechos para rendir declaraciones al respecto de lo que sucedió, ¿verdad? Jorge, y se tardaron mucho también las autoridades viales, no sé si los federales en este tramo creo que ya corresponde para levantar los restos y poder liberar la vía, ¿no? Así es, Arnundo, porque cuando ocurre el hecho, esto es aproximadamente a las 7 de la mañana y alrededor de las 11, pues la vialidad, el tráfico estaba a vuelta de rueda, colapsado prácticamente y las únicas formas de entrar y salir de la ciudad eran por el eje metropolitano y pues por una comunidad cercana llamada La Loza de los Padres, Arnundo. Pues para entrar, pero para salir, bueno, estaba la alternativa de la nueva carretera Salamanca-León o León-Salamanca, que ya tiene conexiones, también entiendo, no sé si ya están funcionando a Timoteo Lozano. Así es, ese es otro de los accesos que hubo. Solamente accesibles por la carretera de Cuota-León-Aguascalientes. Bueno, Jorge, pues sí, la ciudad con un serio problema vial y más que se complica cuando ocurren accidentes y en esta ocasión provocados, pues, ahora sí que por la imprudencia de los peatones, por no usar el puente peatonal. ¿Correcto, Jorge? Sí, dime. Perfecto, Arnundo. No, exactamente, como lo mencionabas en la fotografía que está publicada en la página, pues se logra apreciar que está relativamente a una distancia corta y se pudo haber evitado este hecho si las mujeres quizá hubieran utilizado el puente, Arnundo. Bueno. Jorge, gracias. Un saludo, Arnundo. Gracias por el reporte. ¿Ya ahorita se puede circular sin problema? Sí, ya ahorita la circulación ha sido abierta nuevamente, Arnundo. Muy bien. Pero, pues, lógicamente en el lugar permanecen los debidos agentes realizando, pues, las separaciones o las… realizando trabajos de tránsito, Arnundo, prácticamente. Correcto. De agilizar. Ya retiraron la estructura de los letreros. Sí, se encuentran realizando eso, Arnundo. Las estructuras, todavía hace una hora, se encontraban en la parte, en las orillas de la carretera. Desconozco hacia dónde las van a mover, pero se encontraban a un costado del carretero, Arnundo. Muy bien. Jorge, gracias. Un saludo, Arnundo. Hasta luego. Buenas tardes.